hola hola que me dios me los bendiga a todos los que están por aquí a todos los de twist a todos los de tiktok a todos los de youtube para mí siempre es un privilegio compartir la palabra de dios vamos entonces a orar vamos a pedir la bendición de nuestro dios oremos bendito sea tu nombre jesús gracias por todo lo que absolutamente nos regalas gracias por la vida gracias por tu amor gracias dios del cielo y del universo por tu misericordia aquí estamos en esta mañana pidiéndote la bendición para cada uno de estos jóvenes y niños y adultos queremos que siempre nos bendiga que siempre nos proteja que siempre nos dé fuerza para salir adelante no permitas o jesús que el enemigo se apodere de nosotros ayúdanos señor hay tan más y más y más y más consagrados a ti señor por favor danos fuerza señor por favor guíanos sé que fallamos sé que mentimos sé que a veces somos malos sé que a veces hacemos cosas que no son las correctas ante tus ojos pero gracias por darme la oportunidad siempre de leer la biblia soy imperfecto soy pecador soy una persona que cada día necesito de ti pero gracias por permitirme siempre orar por estos jóvenes niños y adultos y los problemas todas las tristezas todas las tristezas todo el estrés toda la angustia tú estás conmigo tú me guías tú me fortaleces Muevo por todos, jóvenes, niños y adultos, sus estudios, sus trabajos, llénanos siempre de tu Espíritu Santo, guíanos Señor, perdónanos y que podamos ser cada día mejores en Jesús. Amén. 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 Mateo capítulo 19 dice lo siguiente. Y aconteció que cuando Jesús hubo acabado, el tal palabra se fue de Galilea y vino a la costa de Judea, al otro lado de Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándoles, diciéndole. ¿Es lícito al hombre repudiar a su esposa por la cual quien se casca, por la cual por su causa o por cualquier cosa? Él respondió y le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Aquí está la palabra de Dios recalcando algo. ¿No habéis escuchado o no entendéis que desde un principio Dios creó hombre y mujer? Interesante. Y dijo, porque esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Se unirán ambos, se casarán y serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Es interesante como la palabra de Dios, ella misma tiene respuesta a todo. Lo que Dios une, que no lo separe el hombre. Y hoy en día nosotros estamos separando. Hoy en día nosotros estamos dividiendo. Hoy en día nosotros estamos dañando la obra perfecta que Dios hizo. Hombre y mujer dejarán todo para unirse en matrimonio. ¿No entendéis que Dios desde un principio creó hombre y mujer? Por tanto, si la institución del matrimonio Dios la formó así, ¿por qué nosotros hoy en día queremos separar, queremos dañar, queremos dividir, queremos hacer lo que se nos dé la gana? Cuando la palabra de Dios es clara, cuando estamos leyendo, que para que haya la bendición y para que haya una unión, un engranaje, para que haya un engranaje completo y así vengan problemas, vengan dificultad, nada los separe, sino que sean uno con Dios. Dios mismo lo dice. Hombre y mujer. ¿Pero qué queremos hacer nosotros? ¿Qué queremos hacer nosotros? Ya hoy en día no nos conformamos hombre con hombre, ni mujer con mujer, sino que hoy en día nos conformamos es con animales. Hoy en día nos conformamos entre familias. Hoy en día estamos pervertidos. Ya no son hombre, hombre, sino que ya puede ser hombre, 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 o mujer, mujer, y eso hacemos tríos, hacemos de todo, si estamos pero jodidos, estamos llevados. Nos llevó y que nos trajo. ¿Por qué? Porque hemos separado lo que Dios unió. Porque hemos dañado el principio de Dios. Porque no queremos entender y porque no queremos conocer lo que verdaderamente Dios quiere para cada uno de nosotros. Pero siempre está la excusa. Siempre está la respuesta para excusar y hacer el pecado. Porque Jesús inmediatamente les dice ojo, ojo, porque las cosas son claras como el agua. Pero ellos de una apenas escucharon, mire lo que, entonces ellos le respondieron. ¿Por qué mandó Moisés a dar carta de divorcio y que la repudiaras? Entonces Jesús le respondió, por la dureza de vuestro corazón. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestra esposa. Pero al principio no fue así, si ven. Al principio Dios siempre ha querido que seamos felices. Que seamos representación de familias aquí en la tierra para muchos. Al principio Dios siempre ha querido la felicidad para el ser humano. Pero por causa del pecado, por causa de la dureza del corazón. Dios permitió que si hay adulterio, que si hay fornicación, que si hay traición, se pueda divorciar. De lo contrario, porque aquí más adelante lo hice. Y yo digo que cualquiera que repudiara a su esposa, a no ser por causa de fornicación, si ven. Y se casase con otra, está adulterando. Y el que se case con la repudiada, también está adulterando, si ven. De la única manera que usted se puede divorciar, es cuando su esposa o su esposo le es infiel y se mete con otra persona. Ahí sí, se acabó todo. Pero hay que, ay no, hay que me casé y me voy porque me aburrí. No, 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 no. No, 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 así no son las cosas muchachos. Pues así no son las cosas y las cosas tienen su principio, tienen su razón, tienen su lógica. Y la lógica es que Dios bendice el matrimonio, que Dios bendice las cosas bien. ¿Sí ven? Sigue diciendo. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su esposa, no le conviene casarse. Entonces les dijo, no todos pueden recibir esta palabra, sino aquellos quienes les he dado. Porque hay enucos que nacieron así, del vientre de su madre. Hay enucos que fueron hechos enucos por los hombres. Y hay enucos que así mismo se hicieron enucos por causa del reino del cielo. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces les fueron presentados unos niños, para que les pusieran la mano sobre ellos y orase por ellos. Y los discípulos los reprendían, los echaban. Pero Jesús les dijo, dejad los niños venir a mí y no se los impiáis, porque de tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sus manos sobre ellos, partió de allí. Interesante, ¿no? Es muy interesante porque la palabra de Dios es hermosa, la palabra de Dios nos enseña grandes cosas. No todos tenemos, no todos tenemos el don del casamiento. Yo, por ejemplo, vea, con 28 años y vea, solito. Pero hay gente que sí, que se casa joven y que tiene la bendición de Dios en su matrimonio. Pero ojalá nosotros podamos ser diferentes y podamos ser buenos y podamos obedecer y podamos entender que Dios quiere bendecir las familias. Que Dios quiere bendecir el matrimonio. Que Dios quiere bendecir a los niños. Porque ahí mismo lo dice, dejad los niños venir a mí y no se los impiáis, porque de tales es el reino de los cielos. Y es la verdad. Tenemos que enseñarle a nuestros jóvenes y niños, a nuestros hijos, quién es Dios, qué hace Dios, orar por ellos. Porque tristemente no le estamos dedicando tiempo a nada. Solo pecamos y pecamos y pecamos y somos malos cada día. Pero Dios nos necesita. Dios necesita que tú cambies, que tú seas diferente, que tú le ames, que tú le obedezcas, que tú verdaderamente digas Señor, te necesito. Eso es lo que Dios necesita y eso es lo que necesitamos hoy en día. Oremos muchachos y hagámoslo con fe. Bendito sea tu nombre, oh Jesús, gracias por permitirnos siempre, siempre orar, compartir la palabra. Gracias Señor porque tú nos guías, porque tú nos acompañas. Oro por todos estos jóvenes, por todos estos niños. Bendice sus vidas, bendice sus familias y bendice todo lo que hacen. Sé que pecamos, sé que fallamos, sé que mentimos, sé que hacemos demasiadas cosas malas. Pero Señor, quiero pedirte tu dirección, quiero pedirte tu bendición. Quiero que tú siempre, absolutamente siempre nos acompañes. Señor, no nos dejes caer en tentaciones y libranos del mal, libranos de todo peligro. La honra, la gloria, todo es para ti Señor Jesús. Te amamos, te alabamos, te glorificamos. Queremos verdaderamente ser diferentes, ser buenas personas. Sé que a veces pecamos, sé que a veces hacemos cosas que no son las correctas. Pero en ti hay esperanza, en ti hay fuerza. Tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida. Tú tienes el control absolutamente de todo. Perdónanos oh Jesús y sálvanos. Y permítanos siempre, siempre estar contigo. Gracias por todo, bendice a todos, oro por todo, sana a todos y protege a todos en Jesús. Amén. 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 Que mi Dios me los bendiga, que mi Dios me los acompañe. Ánimo, vamos para adelante y vamos con Dios.